Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, volvemos hoy con los Reaccionando, nueva temporada, primer partido de Champions y tenemos el primer Reaccionando. El segundo será el Liga contra el Atleti. Hablando del Atleti, me decíais que por qué no subió el Reaccionando de la Supercopa de Europa, que no lo había subido porque el Madrid había perdido. A ver, he subido un montón de Reaccionando con el Madrid perdiendo esos partidos, ¿vale? El problema, que estaba de vacaciones, y de vacaciones pues no podía grabar el partido. Hacerme caso que si hubiera perdido lo hubiera subido igualmente porque hay un montón de vídeos en el canal de Reaccionando con el Madrid perdiendo con el Barça, ¿vale? Entonces no lo hago por eso, sino porque no podía. Así que bueno, para que seáis conscientes, el partido de Liga de Madrid y Atleti lo tendréis en el canal Reaccionando al igual que este, ¿vale? Así que no me enrollo más y vamos a por el primer partido de Champions, Real Madrid-Roma. Sinceramente no me atrevo a dar una porra para el partido de hoy porque es un poco incógnita cómo va a ser este Madrid de Lopetegui. Ya he dicho muchas veces que hasta Navidad, eso así, creo que no va a mostrar el verdadero juego que quiere Lopetegui. Pero bueno, hay que ir sobreviviendo como hacíamos con Zidane, jugando pues a lo que se pueda, como hacíamos con Zidane. Y a lo mejor hasta ganamos incluso. Yo creo que hoy, ganar, ganamos, lo que no me atrevo a decir es cuánto. Recordar esta parte del vídeo si el Madrid pierde. Empezamos. Se lo puedo poner aquí para que lo... ¿Vamos? ¡Hola! ¡Hola lo que ha tenido! ¡Madre mía, qué pena! No me había dado ni cuenta. El pase es buenísimo y el control también, pero se le va por esto. ¡Mira, mira, Bey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mira, Isco! ¡Mira, Isco! ¡Ay, Isco! ¡Qué pena! ¡Qué bien! ¡Vamos, Luka! ¡Qué bueno! ¡Isco! ¡Isco, Bey! ¡Me cago en la leche! ¡No puedes fallar eso, Isco! ¡No puedes fallar eso, Isco! ¡Qué mano! Es que la deja... Deja la mano así y le da justo... ¡Qué rabia, macho! Ya van dos. Minuto ocho. Ahí, ahí, ahí. La presión. Bien. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Esa es! ¡Vamos, Bey! ¡Vamos, Bey! ¡Vamos, Bey! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué rabia! ¡Otra vez! ¡No! Menos mal. Menos mal que la ha dado por tirar desde ahí. ¡Uy, bo! ¿Dónde ibas, Marcelo? ¡Carvajal! ¡Me cago en ti, macho! ¡Que estás solo! ¡Joder! Hay que afinar la puntería, ¿eh? Es que ya van tres. Mírate. Tiene a bocajarro. Esa. ¡Qué bueno! ¡Uy! ¡Hala! ¡Madre mía! En 18 minutos hemos tirado más que en toda la temporada. ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Qué bueno! ¡Alta! Y eso es tarjeta. Le ha agarrado, claro. Esta es buena, ¿eh? Isco. Gol. De Isco. Así que no ha ganado, ¿eh? Se ha caído a ganado ahora. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Francisco! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡La ha pegado en uno, ¿no? ¡Vamos! ¿La ha pegado? Ha ido directa. ¿Ha ido directa, claro? Es que es lo que tiene. Se va a Cristiano y podemos marcar faltas. Sí, es que esto es lo bueno, oye. Ya era merecido. Hemos llegado 20 veces. ¡Guau! El 1-0 lo ven bien. Al final, intentar algún balón colgado y poco más. Porque dirán, bueno, al CSK y al otro ya le marcarán más goles que a nosotros. ¡Uf! Menos mal. ¡Qué paladona, eh! Menos mal. ¡Vamos! ¡Mirabey! ¡A la otra! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Mirabey! ¡Dásela ya! ¡Ya! ¡Uy, mal palo! Si la deja pasar, está el otro. Es que tardó mucho en Zeman dársela. ¡Ush! ¡Ush! ¡Uy! 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 ¡No la ha metido en propia de Milagro! ¡Difrancesquito! Estaba calentito, Difrancesquito. ¡Qué bueno! ¡Vamos, Bey! ¡Va! ¡Uy! ¡Pero bueno! ¡Macho! ¡Bey la se está teniendo hoy! Esa sí, la otra no. Esa sí, esa sí. La otra no. ¡Mira! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Uy, señor! ¡Pero! Ya, pero si es que casi no llega, saca a Mariano, que el partido destapa a Mariano. Pues sí, porque Mariano te sale y te marca hoy dos goles. Ya le descansa a Bicero. ¡Vámonos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ares! 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 ¡Ahora sí! ¡Esa es la suya! ¡Esa es la suya! ¡Garesito! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Ha sido igual que la primera que ha fallado en el minuto 2, pero que en vez de irse por esto, ha entrado por esto. Asensio y Bale arriba. Y luego imagino que quitará a Bale y sacará a Mariano. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Oh, está caído al macho! ¡Va a salir Mariano, Mariano! ¡Uy, va, tú! ¡Ramón, Marcelo! ¡Marcelo! ¡Wow, menos mal! ¡Menos mal que son malos, macho! ¡Es que no me fastidies! ¡Vamos hablando 2-0 y estamos para ir en medio campo! ¡Ramos y Marcelo juntos en medio campo! Se va a ver y entra Mariano. ¿A qué marca? Ya verás cómo entra Mariano y marca. ¡Uy, va, qué parador! ¡Ojo, Mariano contra el mundo! ¡Mariano, Mariano, Mariano! ¡Hala! Se ha venido arriba de mala manera, ¿eh? ¡Uy, va, qué parado! ¡Lo que ha hecho Asensio! Se la levanta un poquito. ¡Si la levanta el gol! ¡Madre mía, qué golazo hubiera sido! ¡Lukita, balón de oro! ¡Balón de oro! ¡Lukita, balón de oro! No puede permitir, Lopetegui, que los últimos minutos sean así. O sea, eso mañana en el entrenamiento va a decir ¿Qué hacéis? ¿A partir de minuto 70 qué habéis jugado? O sea, ganando 2-0 tienes que coger el control del partido y empezar a mover el balón. No a correr calles. Marca la Roma en el minuto 75 o en el 80 y ya te ha complicado el partido fácil. ¡Qué bueno, Mariano! ¡Con golazo! ¡Qué golazo! ¡Eso es un delantero, hombre! ¡Vamos! ¡Te lo dije! ¡Salía y marcaba! ¡Vamos! ¡Mariano, Mariano! ¡Guau! ¡Cómo la ha puesto, macho! ¡Sí, señor! ¡Qué golazo, macho! Primer tirapuerta, ¿eh? Este no anda pensándoselo. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Partido fácil! ¡Partido bonito! Teníamos que haber marcado más. Ha habido un montón de ocasiones como para hacer bastantes más goles. Pero bueno, lo bueno del encuentro es que Mariano se estrena. Empezamos la temporada ganando 3-0, al que presumiblemente va a quedar segundo en esta fase de grupos. Así que chicos, espero que os haya gustado. Nos vemos en la reacción contra el Atlético de Madrid. Dejad un pedazo de like, suscribíos para más, comentad qué os ha parecido. Y recuerda que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!